Las cámaras de POSTV, el canal del orgullo nicaragüense se han trasladado hasta Marina Puesta del Sol donde les llevaremos los pormenores de la decimoquinta edición del torneo internacional de pesca de flor de caña con participantes de los Estados Unidos, de los países centroamericanos y por supuesto también de Nicaragua con las mejores embarcaciones que lucharán por ser los mejores en un alto nivel competitivo embarcaciones como Sea Angel que le tocará defender su título en la categoría Centenario y por supuesto también otros competidores que estarán en la categoría Gran Reserva pero acompáñenme en estos tres días intensos de pesca para disfrutar lo mejor de este torneo internacional solamente por el canal del orgullo nicaragüense El torneo inicia como es de esperarse con las inscripciones de cada una de las embarcaciones participantes ansiosos los tripulantes del inicio del evento con las ganas de estar ya en las azules aguas del Océano Pacífico Nicaragüense embarcaciones con experiencia en el torneo acuden para registrarse y también para esta decimoquinta edición se cuenta con yates que harán su debut en la justa pesquera Bueno, ese torneo es siempre una cosa que veo adelante cada año que quiero pescar y disfrutar aquí en Nicaragua también, aquí en Puebla de los Soles es muy lindo, siempre disfruto de eso En el año pasado su embarcación terminó en segundo lugar en la categoría Centenario este año supongo van por ese primer lugar Bueno, eso es siempre la idea que ponen para primero porque el segundo lugar es, bueno, segundo, no es primero Bueno, estamos seguros que va a ser como todos los años anteriores que hemos venido, que son 15, de verdad con una buena organización, con un buen ambiente con el calor humano que tienen ustedes los nicaragüenses que nos hacen sentir como que estuviéramos en nuestra propia casa yo espero ganar otra vez la categoría Gran Reserva como la gané el año pasado y vengo a tratar de mantener el cinturón por segunda vez Venimos con toda la actitud vamos a echarle muchas ganas vemos que el equipo, que hay muy buenos barcos con muy buenas tripulaciones y bueno, sabemos que va a ser un torneo muy reñido como todos los años pero bueno, pues también vamos a poner lo mejor de nosotros Pasadas algunas horas acude a su registro Don Carlos Pelas del tradicional Runrunner que ha participado en cada una de las 14 ediciones anteriores Don Carlos no solo acude como competidor sino también es parte fundamental de la organización del torneo Todo a punto de arrancar este torneo va a ser sin duda alguna el más competitivo de todos los torneos en la historia de Nicaragua ¿Por qué? Porque vienen por lo menos 15 botes de Estados Unidos y Costa Rica que cualquiera de ellos por lo menos ya ha llevado dos o tres torneos internacionales entonces va a estar durísima la competencia y vamos a ver, vamos a ver, va a estar bien complicado el pique está buenísimo los botes que salieron hoy liberaron 30, 40 pebelas así que va a estar bien, bien caliente la cosa Desarrollando la pesca deportiva en el país pero también promoviendo lo que es el turismo nicaragüense las bellezas de este país a través de este torneo de Flor de Caña Sí, claro, no solamente este torneo también el de Mocul Flor de Caña ha estado patrocinando torneos de pesca en todos lados del mundo con el objetivo de dar a conocer la marca Flor de Caña pero también y principalmente dar a conocer Nicaragua entonces llevamos 15 años acá promoviendo este precioso deporte que genera mucha amistad genera mucha camaradería y al mismo tiempo es sumamente excitante y además impresionante porque verdaderamente un lugar como este hay pocos en el mundo esta zona está privilegiada desafortunadamente todavía no está muy explotada o sea, hay muy pocos botes de pesca acá pero estamos tratando de cambiar eso porque lugares como este verdaderamente hay pocos en el mundo Ya con las embarcaciones listas con su registro no puede faltar la opinión de uno de los grandes artífices de esta idea Mauricio Solórzano Embajador Internacional de Flor de Caña Este año representa mucho para el torneo porque ya llegamos a 15 años estamos en una etapa donde el torneo ya está muy maduro y la verdad es que la expectativa para este torneo está súper alta porque tenemos récord de participación este año tenemos desde el año pasado la modalidad de dos categorías una categoría digamos que un poco más profesional donde vienen participantes con lanchas más grandes y la otra categoría con lanchas más pequeñas la categoría Centenario hay 14 lanchas participantes y la categoría Gran Reserva hay 13 lanchas participantes así que en total tenemos 27 donde vamos a tener a todo un grupo de personas y de pescadores participando duramente día a día en estos tres días de torneo en estas bellísimas aguas del Pacífico Nicaragüense yo le preguntaba a cada uno de los participantes cuando se inscribían de que la práctica de este deporte conlleva mucho esfuerzo mucha dedicación van a pasar horas en alta mar buscando cómo obtener los mejores peces eso habla también de la calidad que se encuentra en este torneo si una de las ventajas más grandes que tenemos en Nicaragua es que gracias a Dios Dios nos puso este patio trasero estas aguas tan lindas que tenemos llenas de peces para la pesca deportiva por eso es que hoy de esos 27 yates hemos atraído a muchísimos yates de diferentes países de Estados Unidos de Guatemala de Panamá de El Salvador de Costa Rica de Nicaragua y ya el torneo tiene una preponderancia en Centroamérica donde los principales pescadores de los diferentes países tienen reservada la fecha de agosto porque es como uno de los torneos más importantes de la región tras la puesta del sol nos acompaña la noche en Marina es hora de la reunión de capitanes donde se abordan las reglas y estatutos que regirán el torneo además de la presentación oficial de las embarcaciones a cargo del dueño o capitán el torneo de la caña de la fama y muestra una foto de todos los ganadores del último torneo así que voy a pedir a Roberto para ayudarme a lanzar esta gran caña esta es una caña permanente que va a permanecer en el hotel espero hasta el final del tiempo para esta edición la número 15 del torneo internacional de pesca de flor de caña se presenta una sorpresa la inauguración del Wall of Fame un merecido homenaje a las embarcaciones con mayor éxito entre ellas el Sea Angel el Ecstasy y por supuesto el Runerunner y también un reconocimiento a aquellos que no han ganado pero si se han convertido en animadores del torneo como el carismático Miguel Giacomán y su embarcación el Guanaco en primer lugar quisiéramos felicitar al comité organizador especialmente al señor Carlos Pela que cada día el torneo es mucho mejor creo que es el mejor en Centroamérica nosotros no podemos faltar este torneo por la calidad de pescadores y amigos que están con nosotros muchas gracias 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 ¡Gracias!